¡Qué linda es aquella nube que cruza el cielo tan alta! ¡Tan parecida a un cabrito, cabrito de mi majada! Cuerpo de pelo muy blanco y un poco azul la mirada Como esas flores que crecen entre las piedras más altas Quien fuera pastor de nubes y tener una majada Quien fuera pastor de nubes para ver esas comardas Ir conduciendo un rebaño con una flauta de caña Lo mesmito como el viento que silba y nunca se calla ¡Qué linda es aquella nube allá en el cielo tan alta! ¡Tan parecida a un cabrito, cabrito de mi majada! Más arriba de los cerros tocando flauta de caña Quien fuera pastor de nubes y andar por esas comardas Quien fuera pastor de nubes De lejos por montañas y quebradas Mojando con mis lágrimas un rezo Temblando ante la dicha de encontrarla Al tibio rancho he vuelto Las voces de un recuerdo me rondaban Me hablaban entre sueños de su día La fiebre de un anhelo me quemaba Besarla y bendecirla ¡Feliz cumpleaños mamá! Por buena y por sencilla Perfume de cien lilas le traigo en mi emoción Que viva muchos años, que sea muy dichosa Que solo lluevan rosas, que solo lluevan rosas Sobre su buen amor ¡Feliz cumpleaños mamá! Sufrida y pequeñita Canciona de babuita Canciona de babuita Eso es su corazón ¡Feliz cumpleaños mamá! Muy lejos la serrana de mi vida Le ha dado una nietita que la espera La viese por las noches de rodilla Rezando por la abuela ¡Qué linda está la mesa que ha tendido! Y el fino mantelito de hilo blanco La vieja canastilla con los míos Sus canas y su mano ¡Feliz cumpleaños mamá! Por buena y por sencilla Perfume de cien lilas le traigo en mi emoción Que viva muchos años, que sea muy dichosa Que solo lluevan rosas Sobre su buen amor ¡Feliz cumpleaños mamá! ¡Feliz cumpleaños mamá! Sufrida y pequeñita Canciona de babuita Eso es su corazón ¡Feliz cumpleaños mamá! ¡Feliz cumpleaños mamá! ¡Feliz cumpleaños mamá! Anil mi pena si tú no estás a mi lado, que llanto tendrán las flores al ir cayendo la tarde, si no te ven en mis brazos y te imaginan distante, no te vayas, te lo ruego, quiero tu pelo, tú eres humano, el arroyo de mi sangre te está buscando, buscando, el arroyo de mi sangre te está buscando, buscando. Adentro. Los sueños que tú me diste se están volviendo palomas, y este río de mi cuerpo se va enredando en las sombras, y este río de mi cuerpo se va enredando en las sombras, una ansia de flores nuevas forman tu nombre y el mío, por ser mujer sos la tierra, y yo por hombre soy río, por ser mujer sos la tierra, y yo por hombre soy río, no te vayas, te lo ruego, quiero tu pelo, tus manos, el arroyo de mi sangre te está buscando, buscando, el arroyo de mi sangre te está buscando, buscando. No sé qué sentimiento me acerca tu alegría, no sé qué estrella hermana me tajo a tu reír, no sé por qué me alegría, no sé por qué me alegrarán, las risas de tu día, con este incontenible deseo de vivir. La casa es esta casa, que he visto tanto y tanto, tus ojos son los mismos, que tantas veces vi, Pero hay una primicia, de ensueños en tu encanto, como si todo el cielo brillara para ti. Hoy es tu noche dulce, hoy cumples quince años, y mira cómo cuida, las manos de papá, la torta con sus venas, las risas los regalos, y el tierno hielo puente, silencio de mamá. Y el tierno hielo puente, silencio de mamá. Con una copa en alto bendigo el cumpleaños, en tanto se despierta tu mundo de ilusión, te aroman quince rosas, hoy cumples quince años, y hay quince primaveras junto a tu corazón. No ves que está la sala, señida de violines, que agitan dirigente, las manos de papá. El tierno hielo puente, silencio de mamá. 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 Avalienta Mis sueños de arroyo y surto Se me vuelven polvo y grieta Y quemo en tristes vigilias Mis ansias de ser floresta Pa' no ser al fin y al cabo Ni flor de yuyo siquiera Todo por esa limosna cautiva En mano avarienta Quiero ser tierra fecunda Teñida en verde pradera Y me hace osca y estéril El sol de la indiferencia Soy tierra que pide lluvia Pa' dar una flor cualquiera Y la limosna del agua Sigue en la mano que niega Y la limosna del agua Sigue en la mano que niega Soy joven, soy tierra virgen Yo tengo sangre en las venas Un grito de rebeldía Me brota de cada grieta Soy un misterio de vida Donde en agua tierra muerta Porque si puedo dar frutos Solo he de ser polvo y piedra Porque si puedo dar frutos Solo he de ser Polvo y piedra Suه, la limosna del agua Raza de mis mayores, raza de indio, raza de historia patria como ninguna, cantas humildemente con voz de niño, las penas que hay en tu alma y tus amarguras. Vives en el recuerdo de otros varones, y érquido te mantienes en tus solares, no doblegues la frente a los insabores, si el cristiano re invade los patrios de lares. Raza brava y valiente, raza que un día, hizo temblar el gringo a fuerza y chuzazo, vienes en tu caballo y las temparías, la rígida fiereza del chimborazo. La rígida fiereza del chimborazo. Mientras queden ranqueles y guaraníes, para ujanos o quichuas y una tacuara, vigila, la despierta, la danza en riste, de una cara de bronce, toda la panza. Un hermano te queda ya de ayudarte, a defender la tierra de patagones, ese es tu hermano el gaucho ya de cantarte, mientras queden guitarras en los fogones. Raza brava y valiente, raza que un día, hizo temblar el gringo a fuerza y chuzazo, Vienes en tu caballo y las temparías, la rígida fiereza del chimborazo. 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 Sueño que tus manos de natal y grisa, acercan mis manos a tu corazón, pronuncias mi nombre como una caricia, que tiembla en tus labios arrullo y canción. Te sueño vestida de sedas y tules, tu cuerpo de mimbre se ergue ante mí. Me miran tus ojos, de cielo y querube, y beso tus carnes de dardo y jazmín. Por una mirada, el alma te diera, por una caricia, la vida mi bien. Y bajo tus plantas, mi sueño pusiera, porque me sonrieras una sola vez. Y mi alma y mi sangre, y mi vida diera, por besar tus labios y morir después. Si fuera imposible lograr tu cariño, a saberte de otro, prefiero la muerte. Perdón, alma mía, ya ves, soy un niño que tiembla al nombrarte y muere en lo verte. Si me acariciaran tus manos pequeñas, me diera en la gloria, el cielo, el edén. Y si una sonrisa o un beso me dieras, calmarías la fiebre que quema mi cien. Estás en mis noches, estás en mis días, dentro de mí mismo como una obsesión. Estás en mi sangre, estás en mi vida, y en cada latido de mi corazón. Por una mirada, el alma te diera, por una caricia, la vida mi bien. Y bajo tus plantas, mi sueño pusiera, porque me sonrieras una sola vez. Y mi alma y mi sangre, y mi alma y mi sangre, y mi vida diera, por besar tus labios. Y morir después. Y morir después. Allá en mi cielo, querido, cielito de Buenos Aires. Y morir después. Limpio de nubes asoma, el sol de las libertades. En eslabones dorados, ha de llegar hasta el Andes. Una cadena de amores, mientras tu luz no se apague. Ya la campiña floresce, ya esta amicina en la tarde. Se ha puesto flor en el pelo, como queriendo tentarme. Y al abrazar su cintura, junto a la paz de los auses, luce más blanco y celeste, el cielo de Buenos Aires. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! Mi corazón es tuyo, cielo querido. Mi corazón es tuyo, cielo querido. Te lo dice en el pecho cada ladrido. Senderito de ideales de sueño así, Buenos Aires. Marcando rumbo en las huellas de las pampas argentinas. ¡Viva! Va la madrina puntera, que la patria simboliza. Gotea notas de cristales, el palaco del cencerro. Detrás marchan entablados, flor de pingo, los obreros. Cualquier montado espingazo que tazca volviendo el freno, desollando las narices de doblantes de papeo, anoteándose las riendas y arrodillas contra el suelo. Abrazándose a la tierra, de la que son dueños, dueños. Incapulizada la vieja, rastro gloria de los tiempos, libertando balas, tirpes, banoniles escarceos. La conquista siembra huesos, de sangre queda un reguero, y el firmamento celeste amortaja techos fieros. La santa causa curada ha cumplido el juramento. Para que vivan los siglos, como mandato postrero. Cuando la tarde apagaba cenizas del tiroteo. En las costas del salao, se acampa dando resuello. Maneaba la negalona, se tienden sobre los cueros. En el paso de los libres, de panos, chascomuneros. La argentina apuñada en corazones de acero, libertada por los gauchos que duermen, tiran un sanzuero. Mas el sueño despertó, y todo fue sueño, sueño. Maldita noche sin luz, que me aceran y no veo. Pag. Pag. Y el pase con su grandeza, y el sendero con sus palones, y igualan por su belleza, al amor de mis amores. Y igualan por su belleza, al amor de mis amores. Su voz de arruzo y su cara, guajadita y darle mole, sonrisa de aguita clara, y los ojos como soles. Sonrisa de aguita clara, y los ojos como soles. Ay, lucerito del valle, mi sueño más bello, alumbras mi camino, de esperanzas y de anhelos. No dejes mi sendero, ay, 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 porque me muero. ¿Qué va la otra? ¡Ale! Al paso de la que adoro, todito en el pago es fiesta, los pájaros, el arroyo, el sauzal y la floresta. Es todo en el rancho mío, el amor de mi paisana. Estrino, paisaje y río, y es el sol de mis mañanas. Estrino, paisaje y río, y es el sol de mis mañanas. ¡Ay, lucerito del valle, mi sueño más bello! Alombras mi camino, de esperanzas y de anhelos. No dejes mi sendero, ay, 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 porque me muero. No dejes mi sendero, de esperanzas y de anhelos. Te debí a este vals y aquí lo tienes, tan simple como el mundo de tus horas. Un pequeño regalo que no quiere, más que darte las gracias de esta forma Con los gores y el mal somos tu nombre, fue al fin porque eres buena y tolerante Como nadie entendiste mis dolores y creíste en mis sueños como nadie Hermana, hermana, que atrás quedó la niñez El viejo rancho que amaba y el río largo ante él Tu pelo y el mío prometen un gris, acaso el otoño ya esté por aquí Hermana, hermana, rondita tibia y cordial Abre las manos y guarda la rosa azul de este mar Sin embargo hay un cargo que me abraza Pues nunca penetré en tus inquietudes Y no fui alguna vez La voz que ansiabas Sin besarte envolvía entre sus nubes Mas con todo jamás oí tus quejas Y siempre tus desvelos me auxiliaron En las horas inciertas de la espera Cuando todo encendía el desencanto Hermana, hermana, rondita tibia y cordial Abre las manos y guarda la rosa azul de este mar Hermana Abre las manos y guarda la rosa azul de este mar Por esos caminos de tierra y de soledad Tantito pobre que sabe el dolor Que produjo tu larga ausencia en mi corazón El cielo y el río, el valle y la flor Lloran por tu ausencia y tu desamor Lloran por tu ausencia y tu desamor Dos, 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 dos Adentro El bombo, la quena y un triste cantar Le acompañan siempre Cholita en mi soledad Con ellos salió Con ellos salió Con ellos salió este cruel dolor Que produjo tu larga ausencia en mi corazón El cerro y el río, el valle y la flor Lloran por tu ausencia y tu desamor Lloran por tu ausencia y tu desamor Tres, tres ¡Adiós! 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 Tres, 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 dos, dos El cielo y el río, el valle y la flor Lloran por tu ausencia y tu desamor Lloran por tu ausencia, solita y tu desamor Llegó noche buena, llegó la carreta crujiendo el recuerdo de cien navidades Para cada fecha que el gaucho respeta, siempre habrá un dios niño Y habrá soledades Cuentan que allá en un pesebre, de los magos de Belén En una noche muy fría, el niño Dios fue a nacer Le echó el resuello la mula, el buey se acercó también Dando su aliento al niñito, en los pagos de Belén No hubo mate, no hubo caña, para celebrarlo bien Pero llegaron tres reyes al pesebre de Belén Que lumbre, que lumbre engadeaba el niño, contaron los que no han visto Los pastores al mirarlo dejaron de tener frío Sobre un silencio de perros La luna se estaba quieta, la luna se estaba quieta Tan solo con su sonrisa Al saludo siempre es invierno, porque el tiempo está por sido Desde que apagó el infierno Satanás con su llorido Quisiera tener nada Y de montar el vuelo Como el águila inmensa Como el condor andino Reprenderme por siempre De este mísero suelo Y en las libres alturas Proseguir mi camino Quisiera tener nada Como todas las aves Y elevarme triunfante Sobre el llano y la sierra Sobre el inmenso océano Bordeado de mil naves Y sondear el misterio Que la natura encierra Quisiera tener nada Y volar hacia aquella región Sin que la altura Mi santa peta naves Volar constantemente Y posarme en la estrella Que Dios ha destinado Al sueño de mi madre Quisiera tener alas Solamente por eso Por mirarme en sus ojos De ser en espejismo Y sentir nuevamente Sus acosando besos Después quebrar mis alas Y lanzarme al abismo Quisiera tener alas Y cruzar el espacio Y a la celeste Volar a llegar En raudo vuelo Del color del topacio Después surgir más alto En el inmenso cielo Quisiera tener alas Y volar hacia aquella región Sin que la altura Mi santa peta naves Volar constantemente Y posarme en la estrella Que Dios ha destinado Al sueño de Mi madre Mi madre Mi madre Mi madre Mi madre